Es un reconocimiento a los alumnos más destacados de toda la república, entonces sí se siente muy padre. El premio consiste en que dentro de las cuatro partes fue un puntaje sobresaliente, está arriba de 1.150 puntos, el máximo es 1.300. Creo que es la prueba de lo que aprendí durante toda la carrera, la dedicación que tuve a lo largo de todos los años que estudié. Una vez que me enteré que existía este premio, dije, bueno, quiero demostrarme principalmente a mí mismo que a lo largo de la carrera realmente aprendí lo necesario y tengo lo necesario para demostrarlo. Hay profesores que nos están guiando, que nos están acompañando, nos ayudaron incluso a prepararnos para este examen. Profesionalmente te da una muy buena carta de presentación ante cualquier empresa, organización, ante cualquier persona. Te da también seguridad el saber que obtuviste un reconocimiento a nivel nacional. Profesionalmente te da una muy buena carta de presentación ante cualquier persona. Gracias. Si no lo Bebe. No concentration. Cuando necesitas.